A mí es muy importante porque al ser nacida y estudiada acá en la escuela, nosotros tenemos la orientación de turismo y es muy importante para nosotros poder tener trabajo en el museo en Marvilla, donde nacimos. ¿Mucha gente visita el museo? Sí, mucha gente, en la temporada de enero, en muchísima gente. Les gusta mucho porque es muy lindo el museo y se van contentos. Somos parte de la comisión, ahora el 24 de abril está la asamblea donde le dan los nuevos cargos y yo paso a ser prosecretaria de la comisión y soy socia también de museo. Así que el que se quiera ser socia, se puede hacer. Viene acá y nosotros los hacemos socia con la chica.